Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nos encontramos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, como podemos apreciar hasta ahora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia para participar en este encuentro y reunión de trabajo con empresarios y microempresarios con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo de la nación, enmarcado y establecido en el Plan de la Patria 2019-2025, específicamente en su tercer punto. Y mi palabra de bienvenida para todos los empresarios y empresarias de la pequeña y media industria que han venido trabajando en este conjunto de procesos de consulta y de elaboración, de actualización de las políticas necesarias para convertir el año 2020 en el año de la recuperación, el progreso y el crecimiento económico concreto. Todas estas semanas que han pasado, en enero, en los miércoles productivos, hemos estado visitando industrias y recibiendo la buena noticia del trabajo, de la producción, viendo el ánimo, el compromiso de los empresarios, de las empresarias, de los trabajadores y trabajadoras. La semana pasada estuvimos en Catia. Allí constatamos, bueno, el ánimo fortalecido de trabajo. Yo me contagio de ese ánimo, de esa fuerza. Y hace dos semanas, yo di la orden para que el equipo económico, presidido, encabezado por el vicepresidente de Economía, compañero Tarek El Aysami, procediera a una consulta para definir un conjunto de políticas de anuncios para esta etapa, para favorecer esta etapa, favorecerla con medidas arancelarias, para arancelarias, con medidas que faciliten toda la circulación de líquido, en divisa, de líquido, en bolívares, en petro, de inversión, de reinversión, que garantice todo lo que es la materia prima, los insumos para la producción. Es muy importante, yo le digo a todos los trabajadores, a todos los empresarios y empresarias del país, sí se puede articularse mejor, organizarse mejor. Articulación entre el gobierno nacional y todo el poder que el gobierno tiene, que es mucho, para garantizar logística, inversión, reinversión, para garantizar el mercado, las compras, suficientes y necesarias, para estabilizar todo el proceso productivo, para tener el respiro de que lo que estoy produciendo lo tengo colocado, y puedo ir por más para colocarlo en general en el mercado internacional, o en el resto del mercado nacional, articular todo el poder del gobierno, todo el poder de las empresas del Estado, con el poder empresarial inmenso de más de 14.500 pequeñas y medianas industrias que tiene el país. 14.500, un poder, es un poder, verdadero, como nos decía nuestro amigo, el exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar, ¿está Didalco aquí? Ah, míralo por allá, está con Invisible. Hace dos, tres semanas estuvimos en Guarena, y bueno, él despertó aún más mi conexión con el tema del desarrollo de la pequeña y media industria. Si queremos hablar de crecimiento de la economía en Venezuela, si queremos hablar de progreso económico hacia la prosperidad, y si queremos hablar de la satisfacción de las necesidades nacionales, hablemos de la pequeña y mediana industria, apoyemos la pequeña y mediana industria, impulsemos la pequeña y mediana industria hacia su expansión, hacia la producción, hacia el crecimiento. Esa es la verdad verdadera. Hoy tengo más conciencia, uno puede ganar conciencia, todos los días, uno puede ganar conciencia sobre temas oportunidades, opciones, cosas en la vida. Uno puede ganar conciencia, mucho más. Por ejemplo, uno puede ganar conciencia de la salud y la importancia de la salud. Hay gente que gana conciencia cuando pierde la salud. No hace falta perder la salud para uno cuidarla. Por ejemplo, o cuando está en una situación extrema, empieza a rezar el Padre Nuestro. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, no? Hay que aprender a cultivar la conciencia a través del conocimiento, de los temas principales de la vida, de la sociedad, del Estado, de la política, del país. Y hoy tengo mucha más conciencia sobre el papel que juegan y deben jugar la pequeña y mediana industria de Venezuela. Es fabuloso como su articulación productiva va a generar la base económica para la expansión, el crecimiento y el progreso verdadero, sostenible de nuestra economía. en un nuevo modelo no rentista petrolero, oído, en un nuevo modelo no rentista, no dependiente, no dependiente de nadie. Un nuevo modelo autosustentado, Venezuela lo tiene todo, lo tenemos todo. No es que hay que inventarlo, no, lo tenemos todo. Y sobre la base de lo que tenemos podemos reinventar, recrear y construir un nuevo país en lo económico. Ustedes saben que lo económico es la columna vertebral del funcionamiento de cualquier sociedad. Lo económico. No es un determinismo económico decir esto, no es verdad. Y hoy así lo estamos constatando cada vez más. Yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo nos hiciera un resumen de este intercambio de estos 15 días para proceder inmediatamente a la toma de un conjunto de decisiones y de anuncios para la pequeña y mediana industria del país. Por favor. Tarek Aizami. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En efecto, el pasado 21 de enero, presidente, siguiendo sus instrucciones, convocamos parte de los sectores productivos, nos visitaron en el Ministerio de Industria y Producción Nacional con todo el equipo económico. Ahí determinamos cuáles son las líneas de avance para un crecimiento económico real. líneas de avance para un crecimiento económico real. Y logramos unificar criterios para diseñar una política que impacte en todo sector productivo nacional. Una de ellas tiene que ser el Plan Nacional Centralizado de Compras Públicas que permite a todos los productores planificar la producción y garantizar su comercio o el mercado de tal manera que ellos puedan también reponer inventario, reponer materias primas y crecer en su capacidad productiva. Otro de los elementos para ello, presidente, nosotros estamos elevando a su consideración la transformación completa de la corporación que hasta ahora atendía al comercio exterior para darle más privilegio y favorecer el comercio nacional. Lo que era Corpovex convertirla en la Corporación Nacional de Comercio de Venezuela para centralizar todas las compras del Estado que incluyan las instituciones nacionales, las grandes corporaciones nacionales, PDVSA, Ministerio de Industrias Básicas, entre otros. Ese es un impacto que va a generar un crecimiento real en las actividades productivas del sector empresarial. La segunda línea de trabajo tiene que ver la política tributaria y arancelaria que nos va a permitir también facilitar favorecer y proteger la producción nacional. Esto convertirlo en un equipo dinámico permanente de seguimiento permanente que nos permita de alguna manera modificar aranceles que se requieran incorporar nuevos aranceles levantar aranceles para garantizar que llegue la materia prima oportunamente o bienes ya terminados etcétera, bienes de capital que muchas veces son importantes. Sería la segunda gran línea de trabajo que nosotros identificamos. La otra tiene que ver con el crédito productivo. Ya hubo una reunión ayer con todo el sector de la banca pública y privada para unificar un comité de crédito productivo e impacte a aquellas empresas que tienen planificada su venta de productos al sector nacional, garantizarles con créditos productivos de tal manera que tengan capacidad también de hacer caja, reponer inventario y comprar materia prima. De igual manera los favorecemos también con la materia prima que se generan las empresas del Estado en el caso de Pequibén, en el caso de Industrias Básicas, PDVSA o la Corporación de Cementos o cualquier otra empresa que pueda suministrarles materia prima necesaria para el desarrollo productivo. Luego, una de las propuestas que ha hecho el presidente de Inapime, el compañero Hidalgo Bolívar tiene que ver con impulsar el mercado de valores y los instrumentos denominados en divisas convertibles. Es un mercado novedoso que podemos nosotros inclusive facilitar al sector público nacional, perdón, al sector productivo nacional, sobre todo al sector privado, que puedan salir al mercado de valores a ofertar sus acciones para recabar créditos necesarios para la inversión productiva. Y finalmente, presidente, hay una gran tarea que nos estamos proponiendo y hoy nos comprometemos frente a usted, frente al sector productivo, que es la disminución de trámites al sector productivo nacional, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los permisos, trámites, que muchas veces se convierten en trabas engorrosas que obstaculizan el desarrollo real, el crecimiento productivo real. Nosotros nos estamos proponiendo, presidente, que en 15 días ya tengamos un proyecto, bien sea de ley constituyente o bien sea una normativa, un decreto presencial, vamos a definir su naturaleza jurídica y lograr impactar inmediatamente en la reducción de trámites. Para que tengan una idea, hay empresas que nos han informado de esta mesa conjunta, el Focus Group, que pueden tardar hasta un año, hasta un año para obtener un permiso o para fundar una empresa o para constituir una nueva empresa, etc. Esos son mecanismos que lejos de favorecer el aparato productivo venezolano perturba enormemente la producción. Creo que el petro como eje transversal dentro de todo el sector productivo nacional, el petro como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para ir migrando de los sectores comerciales o de los sectores productivos que ya se transan en alguna divisa convertible hacia el petro como una moneda de transacción soberana nacional. Son las líneas en términos generales que reúnen el consenso colectivo y que consideramos que van a tener el presidente como usted lo ha pedido un impacto real para crecer en la producción, crecer en la economía nacional. Gracias. Correcto. Yo quisiera tener una apreciación contundentemente breve de Didalco Bolívar sobre esta jornada sobre estas propuestas yo las tengo aquí anotadas las estuve estudiando desde que me llegaron hace dos tres días y me parecen que están bien concatenadas para esta etapa para esta etapa son muy buenas y sobre todo Didalco la capacidad para hacerle seguimiento y que se cumplan cada una de estas decisiones que hoy vamos a tomar. Bueno presidente gracias por la invitación de verdad y la motivación yo le expresaba a los afiliados a Inapimi que también son los afiliados a Fe de Industria y al resto de los gremios del país que tenemos hoy como siempre pero en este 2020 déjeme confesarle con sinceridad que lo veo más comprometido de lo que ha estado comprometido y lo veo más animado sobre el tema yo siento de verdad que hay también una corresponsabilidad la reunión es presidida por nuestro vicepresidente de economía al igual que el resto de los ministros que han participado y los presidentes de institutos demuestra que hay un equipo coherente en base a la línea estratégica y al propósito suyo correcto yo me permitiría con el respeto suyo y la autorización de el vicepresidente económico verdad el amigo Tarek decir que unos pasos inmediatos por ejemplo es reducir todos los trámites en materia de exportación el presidente Lula en su momento redujo en Brasil a dos pasos la exportación factura y certificación y el control del gobierno es a posteriori eso yo creo que no digo que tiene por qué ser igual pero podemos tomar en cuenta esa reducción de los pasos que es fundamental la exportación no petrolera presidente no sólo se trata de 14.300 o 14.500 empresas que nosotros podamos hoy registrar en la pequeña y mediana empresa sino que yo le decía en la anterior reunión de Guarena el 25% de esas empresas nacieron en este proceso de 20 años el gobierno presidió por Hugo Chávez y el gobierno presidió por usted es un gobierno defensor de la pequeña y mediana industria y además protector y es una política de eso esa es una ley que ya está aprobada y para no extenderme más quiero decirle que el ánimo suyo es el ánimo nuestro y estamos seguros que esta batalla nuevamente económica la vamos a ganar y gracias al vicepresidente Tarek por toda la confianza que nos ha dado tu fuerza es mi fuerza y mi fuerza es tu fuerza es nuestra fuerza así es bueno están las propuestas sobre la mesa que surgen de la realidad económica este ejercicio de debate consulta y decisión colectiva debemos mantenerlo como ejercicio permanente permanente cada mes hoy estamos a 5 de febrero ¿verdad? 5 de febrero bueno nosotros cada primera semana de mes yo quiero tener un encuentro de evaluación y acción con la pequeña y mediana industria y de activación de políticas cada primera semana de cada mes de todo este año 2020 vicepresidente económico Tarek cada primera semana el día que dediquemos a la economía productiva pequeña y mediana industria todo el equipo de trabajo evaluación resultados críticas autocríticas rectificaciones y reimpulso permanente el método de crítica autocrítica rectificación reimpulso debe ser un método de evaluación de balance constructivo que nos permita en tiempo real aprovechar valga la expresión redundante en tiempo real aprovechar el tiempo en tiempo real no dejar perder el tiempo tenemos que ganar el tiempo el tiempo recuperar tiempo perdido por las sanciones económicas por toda la locura de Washington es una locura la que se ha apoderado de la política de Donald Trump contra Venezuela es una verdadera locura y mientras más él ve los resultados la derrota él se desespera y la arrogancia y la prepotencia le crece ayer ayer Donald Trump habló de aplastar y quebrar a Venezuela aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América jamás a Venezuela no la aplasta nadie Venezuela lo que va es para adelante trabajo trabajo amor constancia y Venezuela seguirá su camino a la prosperidad a la felicidad no Venezuela es muy bella y se los digo empezandito 2020 así va a ser el transcurso de este año y de los años que están por venir en paz con independencia con dignidad eso sí con mucho trabajo y resolución de problemas mucho trabajo y resolución de problemas Venezuela nos pertenece a todas y a todos nos pertenece y el mundo nos está viendo con admiración hoy vi una encuesta que me dio un querido camarada mi psiquiatra personal Jorge Rodríguez ha tenido éxito ¿verdad? buen psiquiatra bueno conmigo ha tenido éxito creo yo no sé qué dicen ustedes cómo me veo si estuviera yo así una encuesta que sacaron en España donde hay una campaña contra Maduro Maduro en España pero lo podemos tomar como todo el país perdón como el mundo en general sucede así la gente va viendo por detrás de la manipulación la gente ve la verdad en España hicieron una encuesta impresionante y me impresiona en todos los estados en los departamentos no sé cómo los llaman provincias las provincias en todas en Madrid Andalucía Galicia Cataluña País Vasco todo todo para preguntarle ¿quién es el verdadero presidente legítimo de Venezuela? le preguntan a los españoles me imagino que le preguntan en España un problema que es doméstico nuestro de aquí y el cincuenta y seis cincuenta y cinco búscame una encuesta Jorge Rodríguez no me confunda una encuesta ustedes van a ver los números es impresionante que se esté y este fenómeno se da en todos los países del mundo estoy seguro que se da en Estados Unidos el cincuenta y seis punto tres por ciento de los españoles y españolas dicen que Nicolás Maduro Moro es el presidente legítimo de Venezuela en España que es una campaña brutal brutal todos los días todos los días en todas las televisoras todas las televisoras yo veo mucha televisión española y si alguno de ustedes la ven también en las televisoras en la radio me contaba alguien que fue a España recientemente y en la radio lo único que se escucha Maduro 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 hicieron una encuesta una televisora un periodista famoso allá con la juventud le hacía dos preguntas uno la primera pregunta ¿quién es el presidente de Portugal? Portugal ustedes saben está al lado de España forma parte de la península ibérica de 20 encuestados jóvenes españoles ninguno supo cuál era el nombre del presidente de Portugal y le hicieron la segunda pregunta ¿y cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro 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 si hoy hicieron estoy seguro una encuesta Jorge Rodríguez si hicieron una encuesta en los Estados Unidos igual que la que hicieron en España yo estoy seguro que el 70% del pueblo de Estados Unidos le daría el apoyo a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana frente a Donald Trump el 70% por lo menos estoy seguro de eso porque estamos llegando con nuestro mensaje a los corazones a las mentes abiertas de gente sensible y honesta en los Estados Unidos y en el mundo este es mi mensaje al pueblo de los Estados Unidos y este mensaje yo quiero que lo enviemos por todas las redes mi mensaje de respuesta a Donald Trump es Donald Trump no podrás con Venezuela a Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie Venezuela tiene derecho a la paz al desarrollo hacia el futuro a su trabajo a su recuperación Venezuela tiene derecho de acuerdo a la legalidad internacional a darse sus propias instituciones y en Venezuela el presidente de la república no lo designa el presidente de Estados Unidos lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular siempre ha sido así y siempre será así y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la constitución señor Donald Trump basta de tu obsesión enfermiza Trump con Venezuela ya basta yo le tendí la mano a Trump varias veces y él cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de debilidad no le digo al pueblo de Estados Unidos Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela llamo a los sectores honestos de los Estados Unidos a enfrentar esta política intervencionista ilegal inmoral de Donald Trump contra el nobre y pacífico pueblo de Venezuela nosotros vamos a continuar nuestro camino vamos a continuarlo vamos a seguir transitando el camino de la revolución socialista tenemos derecho a construir el socialismo y lo vamos a construir un socialismo nuevo democrático humanista cristiano del siglo XXI nuestro socialismo nadie ni nadie nos quitará el derecho a construir nuestra propia identidad nuestra propia patria nuestro propio destino nadie nos quitará ese derecho este año hay elecciones señor Donald Trump elecciones para la asamblea nacional y el títere y el pelele que usted ha intentado imponer en Venezuela se quedará sin trabajo y será su fracaso señor Donald Trump se lo he dicho en todos los tonos que se puedan decir será su fracaso Donald Mr. Donald Trump te han llevado al fracaso y los mismos asesores que tiene te están llevando al fracaso al ponerte al pelele al títere al lado que te llene de pava como decimos en Venezuela quedaste llenos de pava te empavaron Donald Trump te llenaron de derrota de fracaso de mentira de manipulación y mientras tanto nosotros en Venezuela a trabajar como dijera nuestro libertador trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria con amor esa es mi respuesta señor Donald Trump siga usted en su fracaso nosotros seguiremos en nuestro trabajo por nuestra patria bueno ahí lo tiene pues para que lo mande por las redes completo bueno fíjense aquí hay un conjunto de propuestas en primer lugar yo le preguntaba al vicepresidente ¿cómo garantizar que esto se cumpla? ministra de comercio compañera ministerio de industria y vicepresidente de economía Tarete Leizame ministra de comercio tienen que garantizar el equipo económico con todo el poder que se cumpla el plan de compras pública que se cumpla el plan de compras pública lo primero es garantizar los fondos los recursos y los mecanismos para que el plan de compras pública 2020 sea eficiente y le garantice el mercado suficiente la pequeña y mediana industria para garantizar la producción y el crecimiento de su economía en la escala que la tienen aprobado plan de compras públicas 2020 segundo lugar aquí está el decreto por el medio del cual se dicta la reforma parcial del arancel de aduanas ya lo explicaba el vicepresidente aquí está vamos a hacer una política de equilibrio arancelaria arancelaria y para arancelaria un equilibrio elevar los aranceles a todos aquellos productos que en Venezuela estamos produciendo pero eso eso amerita una tabla de seguimiento científica y milimétrica y ajuste permanente cuando veamos que un producto se deja de producir aquí por cualquier motivo inmediatamente garantizar que se traiga del exterior las instrucciones están dadas vamos a pechar mucho más alto todos los productos que en Venezuela nuestra industria nuestra pequeña y mediana industria garantiza para abastecer con calidad el mercado y vamos a premiar de manera muy especial a todas las empresas que tenga capacidad exportadora para traer divisas al país firmo el decreto especial de equilibrio arancelario y para arancelario para la producción y la exportación cúmplase igualmente me están proponiendo la creación de un comité de comercio exterior un comité donde deba estar muy importante partícipe señor vicepresidente toda la pequeña mediana industria todo el sector económico venezolano este comité estará entregado por el ministerio del poder popular para la economía y finanzas el ministerio del poder popular para el comercio el ministerio del poder popular para industria y producción nacional el presidente del banco central un comité de comercio exterior para promover apoyar ayudar resolver todos los asuntos que tienen que ver con el comercio exterior firmado el decreto publiquese y cúmplase sobre el tema sobre el tema propuestos por ustedes aquí a nivel también de la transformación de Corpoves Corpoves ustedes deben recordar yo lo creé para sustituir Cadivi todavía estábamos todavía estábamos buchones por allá por el 2013 2014 y yo dije que crear una corporación especial que estudie y haga la sugerencia la propuesta para la decisión de cómo debe ser el proceso de las exportaciones en Venezuela e importaciones Corpoves ¿qué cosas debemos importar de verdad? un organismo rector ¿qué cosas de verdad debemos exportar? claro estábamos todavía en medio de la borrachera del Cadivi una borrachera y si tú estás en medio de la borrachera lo que quieres es mira un más miche dale no tienes que dejar de beber no que voy a estar dejando de beber esta hora pum te zampa tu miche siete de la mañana pum y nunca se te pasa la borrachera así estábamos con Cadivi no que el modelo cadivero ya fracasó ah pero dale más Cadivi hasta que pasó lo que pasó se agotó el modelo rentista petrolero y después vinieron las sanciones criminales de Donald Trump contra Venezuela y tuvimos que iniciar radicalmente un nuevo camino de construcción de una economía productiva de un nuevo sistema cambiario y entonces tenemos que cambiar las instituciones ¿cuáles son las prioridades hoy por hoy? la prioridad fundamental es construir una economía que garantice el mercado nacional y una economía exportadora exportadora tenemos que ponernos en eso eso no se logra de la noche de la mañana pero ya hemos avanzado ya hemos avanzado y podemos nosotros avanzar a mayor ritmo por eso ordeno de inmediato señor vicepresidente la transformación de la corporación venezolana su reestructuración completa de Corpoves en la corporación venezolana de comercio a fin de centralizar el sistema de compras del estado fortalecer el sector productivo y concentrar todos los esfuerzos en una economía exportadora quiere decir que la nueva Corpoves va a ser la que nos va a garantizar en tiempo concreto las compras públicas nacionales y el estímulo de inversión y productivo para la exportación creo la nueva Corpoves transformes en las instituciones que hay que transformar creense en las instituciones que hay que crear señor vicepresidente por favor también es importante que en el decreto que usted acaba de firmar de reforma arancelaria para que Didalco le transmita a los 14.500 empresarios de la pequeña y mediana industria estamos presidente eliminando 2.000 códigos arancelarios y parancelarios para la exportación sobre todo de bienes es decir que a partir de ahora vamos a estimular y favorecer la exportación de todo el sector productivo o sea 2.000 códigos que antes no se podía exportar lo estamos liberando para se pongan a la orden del comercio internacional correcto correcto ahora fíjense está el tema de el dinero pues la inversión sabemos que hasta que no controlemos que lo vamos a hacer la hiperinflación este año vamos a llevar la inflación a un dígito la vamos a llevar ahí vamos a ir paso a paso con sanciones sin sanciones por donde venga trunco compadre nosotros estamos preparados para lo que venga y somos capaces de lo que hemos hecho y somos capaces de hacer más y cuando digo somos digo todo un país nosotros tenemos que fortalecer la inversión en moneda dura tenemos el petro ahora hay dos decisiones muy importantes que están sugeridas en el documento trabajado por ustedes en primer lugar instalar un comité rector de cartera única productiva nacional que agrupe todas las carteras bancarias del país para brindar un acceso directo a las micro pequeñas y medianas industrias así que pasamos a constituir un comité rector de todas las instituciones bancarias del país y ese comité rector lo va a dirigir Miguel Pérez Abad que además de banquero financiista es pequeño y mediano industrial comité rector de todas las instituciones bancarias Pérez Abad eso tiene que ser muy dinámico Pérez Abad tú tienes comunicación conmigo directo tienes un teléfono que puedes llamarme a la hora que tú quieras y escribirme yo quiero estar informado semanalmente reuniones del comité rector créditos que se van a dar etcétera etcétera necesidades que hay que no se pueden cubrir porque si no se puede cubrir una necesidad yo tengo con que cubrirla si se me informa a tiempo yo actúo reacciono y a esto yo le agrego lo siguiente señor vicepresidente señor rector el nuevo rector Miguel Pérez Abad mi cara como rector del CNE próximo rector del CNE Pérez Abad el rector ¿qué te parece Jorge Rodríguez? tremendo rector bueno rector del comité bancario yo quiero que se estudie la siguiente orientación para convertirla en orden yo quiero que a partir de ahora todos los créditos todos los créditos que dé la banca pública a la pequeña y mediana industria los demos en petro en moneda dura petro convertible y ustedes ese petro se muevan por el mundo y lo conviertan en todo lo que hay que convertirlo todos los créditos de la pequeña y mediana industria de la banca pública por ahora no puedo decir todos los créditos de la banca en general podría ser el segundo paso dentro de unos meses pero yo si estoy seguro que tengo los petros y ya tenemos el mercado el ecosistema de petro en el país y en el mundo para que yo dándole a usted sus petros usted se mueva y garantice su materia prima sus insumos y sus cosas para producir eso creo que mire es un factor clave así lo pienso creo que es el factor clave para esta etapa para que ustedes tengan su líquido sus recursos para que no le falte su recursos esa es una primera medida crear el comité rector nombrar un rector central y dar la orientación inmediata yo quiero un 48 horas este estudio para entregar señor José Luis Ramírez señor Calixto Ortega presidente del Banco Central de Venezuela para entregar todos los créditos de los fondos públicos y de la banca pública en petro tengo los petros tenemos el sistema ya el ecosistema funciona le entrego los petros a ustedes moneda dura ahora lo otro importante que me proponen en esta dirección que sería una novedad para esta nueva etapa sería la autorización normativa y legal para que las empresas del país puedan emitir títulos de valor en moneda extranjera para su financiamiento y autofinanciamiento aprobado la emisión de títulos de valor en moneda extranjera para todas las empresas del país cúmplase publiquese y ejecútese directo para que ustedes no tengan las manos amarradas y así nos vamos recuperando y así vamos construyendo un modelo no rentista no dependiente no cadivero nuevo productivo y vamos construyendo las distintas fuentes de financiamiento y tengan la seguridad que mientras más nos fortalezcamos con ingresos de divisas al Estado más fuertes vamos a estar para apoyarlos en el futuro porque todo lo que entra al país es para reinvertirlo en sí mismo en el país reinvertirlo en qué en educación pública en salud pública en vivienda en cultura en creación de empleo en pensiones reinvertirlo en qué en producción económica en crecimiento económico en creación de riqueza para el país para eso que pensamos en crecer y que ingresa recursos no se le olviden nunca por cada dólar que ustedes vengan en el exterior el impuesto que ustedes paguen en dólares o en rublos o en yuanes o en euros es dinero que entra para ser reinvertido en la profundidad de un país para que crezca su economía la sociedad los sistemas de protección y seguridad social para que la sociedad en sí se fortalezca el cuerpo económico y social se fortalezca para eso es que por ahora vamos a hacer estas dos medidas para garantizar toda la inversión es muy importante es muy importante para poder avanzar en ese sentido igualmente esto es lo que tiene que ver fíjate ustedes vamos trabajando el tema de las compras públicas el tema de los aranceles de los impuestos de los permisos el tema que tiene que ver con el financiamiento la platica sin platica que se pueda hacer casi nada porque hasta ahora sin platica hemos hecho mucho imagínense ahora que la platica empiece a correr mejor y ustedes puedan respirar un poquito más aquí un poquito más allá hasta que pongamos el cuerpo económico del país más sólido con buenos ingresos y tengan la seguridad de que todo eso conmigo como presidente todos los recursos que entren al país es para reinvertirlo en su desarrollo y en su crecimiento tengan esa seguridad los empresarios de Venezuela que pueden contar con esos recursos para el desarrollo el crecimiento la creación de riqueza ahora fíjense ustedes aquí vamos otro tema importante el tema de la permisología para la exportación ustedes saben que yo he dedicado tiempo a estudiar este tema y ahí tengo que hacer una autocrítica porque hemos firmado decretos hemos anunciado decisiones y es poco lo que ha pasado no voy a decir que nada pero es muy poco lo que ha pasado me han dicho hay taquilla única ya los empresarios pueden exportar con libertad porque la taquilla confieso que me ha faltado ir personalmente a certificar que eso es así un día un día me voy a disfrazar y voy a ir disfrazado a ver toda toda la cadena de permisos y de oficinas que hay que pasar para que un empresario honesto y trabajador exporte al exterior y no aparezcan las oficinas y la permisología de la corrupción a ponerle una mancha moral a los procesos necesarios para la exportación donde hay permisología donde hay un funcionario a veces los empresarios se quedan callados porque dice si denuncio a este me echo una broma y ahí si no voy a poder exportar eso me enerva la sangre déjeme decirle nosotros tenemos que acabar con eso así como les di 15 días para hacer este plan yo les doy 10 días para que me presenten una propuesta de simplificación total definitiva verdadera y absoluta de los trámites de exportación y vayamos al plan Lula al plan de dos pasos que dice Didalco Bolívar yo quiero ir a ese plan uno y dos y para afuera así que les entrego así que les entrego esa responsabilidad revise mire llamen a los ministros que hubo porque estoy seguro que los ministros que hubo los engañaron porque más de uno me dijo listo presidente una sola taquilla la gente está exportando solo piensa en exportar y ya el producto está en su destino había exportación telepática eso es lo que me han dicho a mi tarde no ha sido cierto me engañan y yo engaño entonces esos son golpes como puñaladas que uno recibe cuando hay un engaño es como una puñalada que uno recibe y queda con la herida ahí ahí estará la herida y el dolor siempre avancemos en esto tan sencillo que es tenemos todo el poder del estado tenemos todo el poder político esto no es como el bobolongo que da una orden al cielo no sé al aire una orden que no le cumple nadie ni la asamblea nacional porque la asamblea nacional ahora tiene otra mayoría el bobolongo está en bobolongo Donald Trump atención vamos a ver si esto tiene traducción el bobolongo como se pudiera traducir al inglés el bobolongo nadie sabe los que hablan de inglés como se dice bobo en inglés don longo el don longo Trump el don longo es tan malo tan malo tan malo que dividió y acabó las propias fuerzas que tenían hace un año y ahora le quedan como 50 diputados menos de 50 diputados esa es la verdad ahora las órdenes que nosotros demos tienen que cumplirse porque tenemos el poder tenemos la experiencia está decidida la política es legal constitucional tiene todo el poder y es justa además porque pudiera ser legal pero muy injusta en este caso es justa entonces avancemos ya definitivamente en este año 2020 en este año 2020 avancemos hacia una simplificación definitiva me han propuesto que coloquemos el puerto de Puerto Cabello como puerto central de las exportaciones de la pequeña mediana industria sin trámite y estoy de acuerdo vamos a colocar el puerto de Puerto Cabello con toda la protección legal de aduana militar policial para que la pequeña mediana industria y la industria en general es porte Puerto Cabello señor vicepresidente que me comenta presidente aquí debemos de ser autocríticos como usted lo dijo ayer el equipo económico lo evaluamos autocríticamente y tenemos que decir que para construir una economía diversificada post rentista tenemos que favorecer la exportación y hasta ahorita no ha sido así la cultura que existe en las instituciones es favorecer las importaciones y eso hay que demolerlo demolerlo radicalmente y nosotros nos hemos propuesto ayer en el equipo económico que el puerto Puerto Cabello pase a ser un puerto solo de ejemplo para modelar nuevos procesos sencillos transparentes y eficientes para los exportadores y en segundo lugar un nuevo componente de talento humano formado para esa tarea para esa misión y acabar con los agentes intermediarios etcétera que se prestan para esa trampas corruptelas autocríticamente lo valoramos no hemos acertado una política de exportación como ameritan estos tiempos y es el momento llegó el año y el año 2020 debe ser un año que refleje un crecimiento para las exportaciones no tradicionales en Venezuela un placer todo esto que estamos decidiendo aquí ha sido un proceso de consulta de debate de elaboración siempre me preocupa cuando tomo decisiones anuncio decisiones cuando apruebo decisiones el seguimiento y su cumplimiento por eso les digo todas las primeras semanas todas las primeras semanas usted me lo garantiza de todos los meses dentro de un mes nos vemos la cara qué pasó con cada una de las decisiones y además qué cosas nuevas van surgiendo qué cosas nuevas van surgiendo hacia el futuro fíjense está el tema de la materia prima que debe garantizar las empresas públicas la empresa es pública Sidor la empresa de aluminio Pequibén PDVSA eso es un tema no resuelto siempre hay una excusa y no resuelven yo lo sé yo lo sé que es así que los sistemas de comercialización también están penetrados por la corrupción no resuelven lo que necesitan empresas para su desarrollo pero por detrás salen las gandolas con los mismos camiones a venderlo 10 veces más caro en dólares a otros en el mercado el mismo producto que yo necesito para que las industrias produzcan y qué vamos a hacer para acabar con eso Tarek ese tema no lo veo resuelto presidente de PDVSA presidente de la CBG aquí presente presidente de Pequibén no veo resuelto este problema no lo veo encargo Tarek hago una reunión especial mañana de revisión yo quiero información útil de ustedes los pequeños me dan industria no quiero que nos engañen pido su apoyo quiero información útil anónima de qué está sucediendo en PDVSA en Pequibén en la CBG en Sidor porque vamos a cortar lo que haya que cortar allí para garantizar la materia prima de la pequeña mediana industria de la industria venezolana la quiero hoy en tiempo real te encargo a ti Vidalco y me envían un informe a mí anónima no tienen que firmarlo ustedes no la firmen denme la información el día tal en tal sitio tenía el encargo tal me lo negaron y tal carga la enviaron a tal sitio vendiéndole en dólares el responsable es el gerente Pedro Pérez yo quiero información concreta para esta batalla que estamos dando es la séptima línea de las líneas estratégicas de este año y ustedes saben ayer lo dije en el discurso del 4 de febrero en el cuartel de la montaña estoy decidido a cambiar todo lo que haya que cambiar cueste lo que cueste pero necesito el apoyo de todo el país para hacer un gran cambio y un gran proceso de rectificación en nuestra patria 48 horas Tarek Didalco Castro Soteldo 48 horas para que me digan la verdad total y absoluta yo tomar decisiones drásticas como hay que tomar porque el país amerita que las empresas del estado produzcan más y le garanticen todo lo que necesita Venezuela para su desarrollo para su bienestar para su crecimiento y así debe ser sobre todo en socialismo mira a Trump como ataca al socialismo le tiemblan los dientes cuando habla de socialismo socialismo es el futuro de la humanidad el socialismo es la doctrina de Cristo redentor la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo la igualdad el amor entre unos y otros bueno fíjense tenemos tres pases aquí pero primero que nada quería hacer este conjunto de denuncios señor vicepresidente les doy las gracias de verdad por su trabajo y les pido apoyo yo estoy a la orden de ustedes yo estoy al servicio de ustedes y tengo fe y confianza en el empresariado venezolano y sé que Venezuela va a ser el asombro del mundo por nuestra capacidad para recuperarnos y para crecer en una economía nueva sana autosustentable no cadivera no dependiente del rentismo petrolero con placer vámonos al estado Miranda en la avenida principal de Boleíta Norte ya mis vecinos de Boleíta Norte los vecinos de Boleíta Norte por allá el de GECIN vámonos directamente a la empresa Grupo La Perla compañía anónima allá está el gobernador compañero Héctor Rodríguez con Franklin Guanich Benaín director de la empresa Grupo La Perla que produce como ustedes saben productos de limpieza del hogar adelante compañero Héctor Rodríguez Un abrazo presidente estamos acá desde la Boleíta Norte la zona industrial del municipio Sucre me encuentro en una empresa dedicada al sector químico para productos de limpieza del hogar en el estado Miranda son 23 empresas que se dedican a los productos de limpieza del hogar pero además tenemos una red de productores comunales familiares que hemos venido organizando en el frente de productos químicos esta empresa es parte de toda esa red es una empresa que tiene 24 trabajadores presidentes aquí está Franklin que es su presidente me acompaña también Miguel Bermúdez secretario de economía productiva del estado Miranda es una empresa que al igual que todas las empresas se ha visto afectada por las políticas de bloqueo por las políticas de sanciones y ha tenido que buscar de manera alternativa productos nacionales ha tenido que apostar a la ciencia a la tecnología venezolana para seguir produciendo ante la situación de bloqueo la mayoría de los empresarios patriotas los empresarios que aman este país han dicho que no van a cerrar sus puertas que van a buscar materias primas alternativas tecnología alternativa apostar a la capacidad nacional pero que van a levantar la producción para abastecer el mercado de aquellos productos que hoy por el bloqueo y por las sanciones se hacen difícil llegar a Venezuela o vienen con costos muy altos aquí en este caso estamos produciendo más de 360 mil productos la capacidad instalada es de más de un millón de productos y bueno vamos a seguir creciendo yo quiero que sea Franklin presidente quien dirige esta empresa quien le explique toda la experiencia que hemos tenido no solamente acá sino todo el esfuerzo que se está haciendo en Miranda un saludo presidente este nada estamos acá en el grupo La Perla llevamos 7 años trabajando con personal del Estado personal nuestro que no hemos abandonado seguimos en la lucha nuestra finalidad es con placer es poder rellenar los espacios venezolanos darle el producto nacional hecho con nosotros hecho con pura materia prima nacional y bueno y buscando alternativas para poder compensar la falta y la escasez a veces de productos que tenemos pero seguimos luchando tenemos una capacidad instalada de más de un millón de productos de litros mensuales y actualmente estamos con una capacidad de producción de 300 siempre aumentando y siempre trabajando en conjunto con ustedes ya llevamos tiempo trabajando juntos y un placer presidente todo el éxito del mundo y cuente con nosotros para poder seguir luchando continuando y siguiendo complaciendo a todos los hogares venezolanos saludos presidente gracias franken bueno presidente franken es uno de los varios empresarios productores que junto a sus trabajadores junto a la clase obrera están haciendo un esfuerzo gigantesco para superar el bloqueo para superar las sanciones al principio nos dijeron que las sanciones y los bloqueos no nos iba a afectar al pueblo venezolano hoy chavistas opositores todos coinciden en que el bloqueo es una iniciativa que le está haciendo daño a todas las familias venezolanas desde acá desde la industria mirandina desde la clase trabajadora mirandina estamos trabajando para producir y para superar las dificultades económicas que nos ha generado el bloqueo cuente usted presidente con la clase trabajadora con los empresarios y con el pueblo de miranda que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir produciendo vamos a seguir trabajando produciendo y creciendo venezuela 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 con amor todo se puede vamos directo a huacara entre huacara y los guayos allá en la zona industrial sector el nepe municipio huacara allá está john castañeda el alcalde del municipio huacara compañero en la empresa maribel esta empresa maribel es una empresa incautada por la oficina nacional antidrogas a unas mafias que fueron capturadas actualmente constituye el banco de insumos del sector químico comunal y privado y se introdujo en la producción con capacidad para 400 mil litros de productos de limpieza mensual cuenta con 70 trabajadores y vamos a darle la palabra desde aquí en este miércoles productivo al compañero johan castañeda adelante compañero alcalde gracias presidente aquí nos encontramos desde el municipio huacara estado carabobo en la carretera nacional en nuestra zona industrial el nepe en la empresa maribel aquí nos acompañan parte de los trabajadores de esta empresa el presidente nuestro hermano javier rodríguez en un espacio recuperado recuperado por la revolución recuperado gracias a la disposición y voluntad política que desde el ejecutivo nacional que usted preside pues se viene llevando a cabo esos enormes esfuerzos para poder elevar la productividad en todos los espacios quiero pues resaltar también que su hermano también de acá del estado carabobo el gobernador Rafael Acaba nos ha dado instrucciones bien precisas para poder acompañar en cada uno de los municipios todo lo que es la actividad en cooperación entre la empresa privada y las alcaldías y gobernaciones porque es necesario que comprendamos que todos debemos colocar nuestro grano de arena y aquí hay muchos venezolanos que están dispuestos a dar lo que corresponde dar para que nuestra Venezuela pueda ser mucho más próspera y aquí desde Maribelca nos voy a hacer la palabra al presidente de la empresa para que ya dé mayores detalles de la conexión que existe entre la empresa y también la distribución con el poder popular que es el poder más importante que está ahorita pues en nuestras calles desarrollando la gestión de gobierno un saludo camarada presidente un saludo también de parte de la ministra del poder popular para las comunas Blanca y Cao la viceminista Kira Andrade que bueno que con mucha fervencia hacen seguimiento a sus lineamientos estratégicos y que bueno desde la estrategia de la ofensiva comunal hemos logrado implantar un plan de trabajo para abastecer a nuestro pueblo a nuestras familias de un producto de primera necesidad como son los productos de higiene del hogar hemos atendido en el 2019 entre todas las dificultades del bloqueo y la guerra económica hemos logrado atender a más de 150 mil familias en el país sin guerra económica hubiéramos atendido muchísimas más esto es una empresa pequeña que fue incautada y ahora bajo administración especial del ministerio del poder popular para las comunas la hemos hecho productiva porque esto era una empresa solamente de distribución de materia prima en este momento nosotros producimos tenemos la capacidad de producir 400 mil litros de producto al mes y también anclados a una red de distribución maravillosa como son los CLAP y a través de los productores y las unidades de producción comunal nuestras empresas comunales que están en el territorio y a los cuales nosotros funcionamos como un banco de insumo y bueno y aquí estamos rodilla en tierra tratando de enfrentar esta crisis tratando de hacer crecer esta Venezuela que es la tarea que nos corresponde adelante presidente bueno muy bien allá desde Carabobo Huacara un país que asume como reto y misión producir trabajar producir trabajar para beneficio de todos y de todas esto va más allá ustedes saben de la política de la ideología esto va más allá de un carnet partidista yo no le pido el carnet del PSUV a ninguno de ustedes empresarios empresarias y a nadie en Venezuela no yo solamente le digo mi compromiso y la patria es de todos y de todas y a trabajar no le pedimos el carnet para ver a quien le vamos a vender esos productos que estamos garantizando ahí en esta industria que acabamos de ver imagínense ustedes sería como una locura ¿verdad? pero debe haber conciencia de eso cuando vengan las elecciones ahí si les pido el voto a todos y bueno cada quien decide el voto es secreto y cada quien decide voto por este voto por aquel cada quien toma su decisión pero mientras tanto estamos trabajando por Venezuela todos los días trabajando todos los días a toda hora las 24 horas del día yo ahora estoy reforzando mi energía y mi salud estaba comentando a Silvia Silvia y yo hemos iniciado un conjunto de ejercicios científicos en tres tiempos del día y muy pronto los voy a dar a conocer porque quiero que toda Venezuela se llene de la energía diaria que uno puede tener si hace correctamente esta secuencia de ejercicios estudiados por científicos del mundo por expertos y que nosotros iniciamos hace poco tus ejercicios al levantarte desde la cama desde que te despiertas al levantarte ejercicio un ejercicio bien pensado científicamente tus ejercicios en una hora del día para fortalecerte y un conjunto de ejercicios y además reflexiones oraciones antes bueno una hora antes de comenzar tu proceso para descansar así que ahora tengo más energía que nunca además de la energía que me viene del amor a la patria del patriotismo del chavismo del bolivaranismo además de la energía que me viene de la historia ahora tengo energía porque estoy científicamente cuidando mi vida cuide su vida científicamente y con amor esperen ya vienen los anuncios sobre esa materia en los próximos días esperenlo ustedes van a ver cuando lo practiquen se van a sentir muy pero muy bien lo van a ver ah pues bueno vámonos al estado de Aragua allá está el gobernador Rodolfo Marcos Torres en la empresa Tapa Amarilla la famosa empresa de productos Tapa Amarilla con la jefe con la jefa del consejo de trabajadores productivos CPT consejo productivo de trabajadores Rosa Martínez con el representante de la empresa José Zamora para que nos muestren cómo está la empresa Tapa Amarilla Madein Venezuela adelante Rodolfo miércoles productivo aquí nos encontramos desde Copaquín empresa filial de Tapa Amarilla contentos alegres bueno produciendo por nuestra querida y amada patria Venezuela aquí nos encontramos desde la victoria estado de Aragua la zona industrial conjuntamente bueno con los trabajadores con el personal directivo con Rosa Rosa la jefe de los CPT vocera del consejo productivo de trabajadores mire aquí hay una fuerza trabajadora bueno y aquí está todo el tren gerencial administrativo comprometido con la producción pero quien más mi comandante que el amigo Zamora nos puede dar unas palabras de todo el extraordinario trabajo que ejecutan acá desde la Aragua potencia la Aragua productiva amigo Zamora una palabra muchas gracias señor gobernador nuestro saludo señor presidente si acá nos encontramos como lo dijo nuestro gobernador en las instalaciones de la planta Copaquín que es planta fabricante de las marcas Tapamarilla Lavalín y estamos incursionando en la línea agropecuaria nuestros productos buenos son conocidos ya en el mercado desde hace más de 30 años somos fabricantes del detergente líquido el cloro desgrasador lavaplato desinfectante toda una gama de productos nuestra empresa está totalmente dispuesta y a la orden para colaborar en esa buena intención si usted quiere un buen producto de limpieza o un buen detergente compre Busque Tapamarilla los mejores productos mire aquí tenemos a Rosa 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 la maravillosa jefe vocera de los CPT acá de esta empresa mira que aquí tienen Lavalín Tapamarilla bueno cualquier cantidad de productos multiuso y que ellos también están lanzando al mercado la línea agropecuaria pero quien más que Rosa que nos puede dar unas palabras de ese compromiso y esa lealtad de los trabajadores de Copaquín dándole primeramente gracias a Dios y a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro presidente obrero estamos produciendo y queremos seguir avanzando produciendo para nuestro pueblo para seguir adelante el comité de los CPT organizados aquí en el estado de Aragua muchas gracias Rosa vocera de los CPT de los comités productivos de trabajadores nosotros le pedimos el pase con mucho cariño con mucho respeto que viva la patria que viva la patria miren Donald my friend Mr. Donald Trump te das cuenta de lo que es el socialismo que estás engañado el socialismo venezolano una industria privada 100% privada aquí está su presidente y dueño articulada al socialismo obrero los CPT y articulada a las comunas produciendo produce como industria privada vende sus productos en el mercado nacional y próximamente en el mercado internacional así aspiro pero también tiene sus surtidores para la economía comunal y le garantiza la economía comunal de los barrios de Aragua le garantiza su producto pero tiene el CPT trabajando adentro lo que va surgiendo miren ustedes por favor tengamos conciencia esta generación que estamos vivos y dirigiendo el país conciencia de lo que estamos haciendo y construyendo que tener conciencia de lo que va surgiendo fíjense ustedes lo que va surgiendo un nuevo modelo productivo que tenemos que hacer sustentable en todos sus sentidos en el sentido del financiamiento garantizado en el sentido de los insumos y materias primas garantizadas en el sentido de la producción creciente y garantizada un nuevo modelo productivo donde todos donde todas tenemos algo que hacer la Venezuela productiva somos todos y todas y como digo siempre juntos todo es posible que viva la Venezuela productiva buenas noches Venezuela con nuestro amor construiremos la patria independiente libre digna y próspera muchas gracias a todos y todas buenas noches damos palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este importante encuentro con la pequeña y mediana industria del país donde se han obtenido importantes resultados para el crecimiento de la nación con esta información devolvemos nuevamente el pase ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la nación gracias